ahi estan vivos cuata ya chingaste ahi estan vivos cuata asi dale un trago a la soba para que vean cuata y la vamos a dar a la limonadita es lo que tenemos pura limonada mi bebé chiquata si si te digo que te digo que ya ya ahora si dale un trago ya ya pinche mamon ay le vino mamila pobre cuata dile que compartan cuata dile compartan los videos adios dile compartan los videos compartan los videos aquí trago a la cuatita ando a la vuelta aquí trago la cuatita Ando a la vuelta aquí me traen y ando a la vuelta tomando limonada ay me mando limonada ey che cuata de metey ganas dile que....parece bien rompidos los benzetiantes lo que trajo sub y baja ya no sirve el puro elástico si, para la gente que no sabe el sub y baja para la gente que no sabe que es sub y baja que son ya abrense la cabeza la van a estar quebrando porque ustedes no van a saber que es sub y baja y yo si sé que es sub y baja si ustedes no saben van a estar ahí piensen, piensen, piensen que será, que será sub y baja sub y baja de que color los quieres el color que caiga, nomás que no sean pintos como pintos que no van a volver oye, estos vatos no respetan gente idiota ya, ahí pegados y luego les pegan y te están chingando ay, me chocaron la troca saludos para Morelos saludos antes de Dallas, te dejas, rayamela a Silvia Sánchez que se la rayes a Silvia Sánchez Silvia Sánchez, chinga tu madre ay, ella es la que hizo las camisetas pero ya no nunca llevo las camisetas chingada madre las vendieron quien sabe pues nunca me las dio para donde le doy cuataquillo para donde vivo, que onda quien pues esta tu hija si, tu hija todavía falta todavía falta bueno, saludos hasta Querétaro cuata, manda saludos saludos hasta Querétaro querétaro querétaro, salud para Querétaro ande güey el niño lo está viendo a ver saludos desde Florida cuata desde Florida a ver, vamos a ver cuata Florida a saludos para San Antonio Texas cuata a ver a ver ahora sí vamos a leer los mensajes Juan Jesús Ortiz te está viendo Maleni Vásquez esa cuata saluditos hasta San Antonio Texas a ver que más Meneni Vásquez Emma Sánchez está viendo quien más saludos desde Mississippi Iván que mande la cuata saludos hasta Mississippi Cuata manda los mensajes hasta Mississippi ahí va la salud hasta Mississippi Mariana Ramón que le mandes Juan de Vásquez Juan de Vásquez Juan de Vásquez ah la chivada es para allá pendeja se naltea Iván pues te traigo de copilota pendeja y no me avisas yo pensé que somos derecho pendeja saludos desde Farmy Luisiana a ver que más que más un saludo para los de Moreros Coahuila saludos para Dallas Texas saludos para Allende Coahuila a ver pende más pende más saludos para Trantra Jorda saludos para que me la raye Iván a Jorge García Jorge García chingas a tu madre desde Mississippi desde Mississippi donde es wey ya le llevamos el pollito a la cuata ya le llevamos el pollito mira el pollito mira cuata ya te habla mira pollito papá milen saludos de los malos un saludo a Luis Noelia Hernández un saludo un saludo para Luis Hernández chinga tu madre saludos de Mexicali que Dios te bendiga cuata saludos cuata para Cuauhtémoc Chihuahua así como tú sabes que se le rayes hasta Cuauhtémoc Chihuahua Chihuahua chinga a su madre Valeria Bustíos a ver saludos a La Paz Baja Baja California Sur cuata saludos a cuatita Allende Coahuila Dios te bendiga cuídate mucho y saludos a Rosy Gallegos domingues cuata saludos para Rosy Gallegos pendeja gallegos dice Silvia Sánchez que ahí tiene las camisetas cuata pues dile que me mande una pues ves dile dile que te mande me mandas una Silvia Sánchez o traeme para vender eres una persona muy linda cuata saca como quiera como quiera aquí nos arreglamos dile cuata como quiera aquí nos arreglamos mándamelas con Iván Maleni Vázquez que se la rayes cuata Maleni Vázquez chinga a tu madre en otra vuelta se las mando en la otra vuelta te las manda cuata dice bueno te voy a estar la voy a estar esperando sentada porque parame calzo ay dile que te manda unos calzones y mándame y si casi me mandan las camisetas mándame varios sub y baja rosas rosas no 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 yo no quiero negro puro rosa sub y baja Eva cuata soy Eva que es Eva cuata una señora saludos saludos a Ulises que le está viendo desde Acuña Covila que saludos a Ulises cuata que te está viendo saludos saludos para la cuata para usted van desde Jalisco Eli Monte saludos desde Cerditos Gabriel Martínez saludos raza te están viendo ya cuatro todos a ver hola cuata salud y bendiciones para todos Panchito Soto saludos desde Matamoros Tramaulipas cuata entonces que va a ser más tarde cuata donde va a estar mándame un saludo cuata de los que ya sabes hasta el centro de Monterrey ahí va la salud del centro de Monterrey de los malos ahí va un saludo para el centro de Monterrey chingan a su madre hola desde Monterrey saludos de Morelos saludos cuata cabrona si ves gracias cuata bueno que va a ser más al rato cuata entonces nada aquí vas a estar aquí vas a estar no vas a andar de pata de perro segura si en serio te lo juro sube el vidrio segura si bueno échate pomadita ten bien chingame la pupita los aún baja feliz día de las mares que te la pases bien gracias muchas muchísimas gracias a veces las vi en las pinches manos hola las mangalas pinche mugrosa pinche mugrosa para que sepan miren mil lavaditas miren saludos saludos perla que se la raye bien padre saludos cuata que se la rayes a quien a ver saludos a perla que se la rayes saludos a perla chingue a tu madre a ver que más déjame ver ok ah no amigo pues diles que aquí en Zaragoza está todo tranquilo aquí en Zaragoza está todo tranquilo aquí no se ha pasado nada no más allá que piedras y que la chingue y aquí no gracias a Dios que aquí no ha pasado nada por eso yo no traigo guardapedos porque pinche guardapedos son bien cabrones me desespero mucho y los tiro a la chingada saludos desde Fort Worth cuata bueno espíritu cuata diles que más al rato a que horas vengo como a que horas pues ya tardecito que horas son están como a las 3 ok como a las 6 ándale si ah bueno diles que a las 6 vamos a hacer otro en vivo a las 6 vamos a hacer otro en vivo porque se los lleven para allá para que se curran de mí para que no se les olvide lo que ya les dije acuérdense que ya es lo que les dije yo ah lo sube y baja lo sube y baja y lo demás vámonos vámonos bueno ya ya ok diles bye bye y Dios los bendiga a todos a toda la familia a toda la familia que vive allí ya va a tragar ya va a tragar la genión otra vez ya va a tragar otra vez esa fue la comida que me dieron aquí ya fue y cagó la pinche murosa bueno ahí estamos rosa chau